Bueno, pues nada, aquí lo veis. Están comiendo, que me equivoqué, no me las han guardado. ¡Qué malo soy que hablo mal de la gente de acá! Sí, la montaña está allá arriba, pero no están en la montaña, ¿qué vamos a hacerle? Y nada, lo que no veo son los gatos. Me parece más bien que, salvo dos terneros que hay allí, todo lo demás se los han debido llevar ya a vender, porque el otro día estaban metiendo ya camiones, esas cosas. No sé si para transportar a otro lado, o para lo que sea. Así que, para aquellos que están... Ah, mira, ese es el semental. Ese es el semental. Que está ahí solico. Está solico, solico, solico. Pues sí, pero es jovencico, este no tiene peso. No sé si es charoles o qué narices es. Pero vamos, peso, peso ninguno. Así que, pues nada. ¡Que sus dejo! ¡Que chao! Le estoy persiguiendo. ¡Que chao! Que ya no molesto más. ¡Qué bonicas las ramicas llenas de hielo!